Estamos acá con Kobe Bryant. ¿Cómo anda? Esa te la manda el mejor del mundo para el mejor del mundo. No, muchas gracias. Me gusta. Vos sabés que soy yo, ¿no? El que inventó, el que le enseñó a jugar al fútbol a Messi, Marcelo Sandrín. Sí, Marcelo. Messi es el mejor del mundo. Yo sé que le enseñé a jugar al fútbol a Messi. ¿Te acordás a mí o no? Sí, tú. ¿Qué te reí? Yo sé que le enseñé, mira, agarra la pelota así, va a meter para acá, va a meter para allá. Qué bueno. Yo te doy la playera, mostrar la playera, me hacen decir ahora, la camiseta de Messi. ¿Vos qué me vas a dar? Te digo en inglés porque en español tengo que explicar un poquito. Decime, ¿qué me vas a dar? Messi es el mejor Barcelona, es mi equipo favorito en la liga. ¿Boca no es? ¿Boca, Boca Junior? ¿Te gusta Boca? Boca Junior, sí, me gusta. ¿River? Sí, son muy buenos. Pero yo, la pregunta es, yo te doy la camiseta de Messi. ¿Tú qué quieres? ¿Cómo que me das? Un high five. Vamos a seguir participando. Un high five, ya no más.